¡Miren esto! ¡Es un arbusto que da carne! ¡Consigue la salsa! Sí, hasta yo, W, veo todo esto muy claro. ¿Ya dijiste, W? Y solo usé esta tierra con abono mágico. Te la cambio por todo lo que tienes, ¿eh? ¡Ah! Este tonto cree que Rolf y Jimmy caerán en la vieja trampa de la carne. ¡Es un tonto! ¡Eres muy ingenuo! ¡Miren, miren, miren! ¡Uno no puede ir a satisfacer sus necesidades sin ser reemplazado por un estúpido títere! ¡Cállate! ¡Ay, caramba! ¡Me ca...